Luis, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Patricia, gracias por estar en tu programa. Primera vez, a ver si me vuelvo caserito, no por necesidad mía, sino porque necesitamos decirle a la gente la verdad y sin chupamedia, ya tú sabes cómo soy yo, en un directo, y aunque duela, ¿no? Así es. Así es, nada valoramos más que la sinceridad, incluso cuando nosotros no estamos necesariamente de acuerdo con las opiniones vertidas por otras personas. Siempre lo hemos dicho acá, respeto siempre la consecuencia y la honestidad, más allá de estar de acuerdo con los puntos de vista, y además creo que lo más importante en estos momentos es escuchar diversas voces. Luis, por eso nosotros te convocamos, como hemos convocado personas de otros lugares del espectro político, porque es importante escuchar todas las voces. Entonces, ¿cómo has visto lo ocurrido desde que la señora Boluarte asumió la presidencia hasta hoy? Vamos 15 días, más o menos, creo que no vamos mucho más, ¿no? Hay que separar claramente dos cuestiones, ¿no? La primera es cuando uno ve que se ataca el gas, la electricidad, los aeropuertos al mismo tiempo, significa que estamos ante una operación de ataque militar con fines políticos, con el apoyo de cuatro presidentes extranjeros, porque cuando a ese tipo de ataques los presidentes extranjeros le llaman manifestaciones contra el gobierno, significa que están apoyando, ¿cierto? Esos actos ilícitos. Aparte, están ya las manifestaciones y la gente que, como tú bien has dicho, inocente, que ha fallecido en el proceso, entre comillas, de control de la convulsión social. Esa es la razón principal, y también la de tu comentario, por la cual la Defensoría tiene dos tareas, una tarea principalísima, que es precisar, no hablar de los desmanes, no hablar de lo que... No, no, no. Pulano de tal, en tal provincia, a tal hora, fue abatido por tal causa, para que quede el registro para todos. Así es. No solamente para ellos. O sea, a veces la Defensoría es un pronunciamiento genérico, eso no sirve, para eso tiene un defensor en cada departamento, hay una oficina de la Defensoría que rápidamente se moviliza. Entonces, esto que estamos diciendo, es la razón por la cual, en situaciones como esta, lo ideal es que el Ministro de Defensa sea un civil. ¿Por qué? Porque la racionalidad es distinta. Entonces, aquí tenemos un primer error de la Presidenta, poner a un militar que será muy respetable, muy honorable, mucho pergaminos, pero la forma de ver las cosas, la forma de entender las cosas, y la forma de resolver las cosas. ¿Tenemos un poquito de problemas de comunicación con Luis, o con el señor Solari? Es distinto. A mí, por ejemplo, del perfil de Alan Paz, de Defensa, es totalmente distinto, ¿no? Una persona que ha estado en transparencia, es canciller en Eveses, es Ministro de Defensa, de ese perfil se necesitan, de esa estatura política, ética y moral, se necesitan ministros en esos lugares. Cuando yo he dicho, la Presidenta tiene que nombrar ministros independientes, no es sinónimo de técnicos. Independiente significa que no tiene filiación política y que no tiene un partido en formación, porque en los dos casos, los actos, las sonrisas, las movidas de mano, nada es genuino. Todo está hecho con una finalidad política. Y hay que decirlo, Lucho, hay efectivamente personas en el gabinete que cumplen con ese perfil. A mí me gustaría hacer, no una precisión, sino un aporte a tu comentario, en el sentido de que sí, yo creo que Defensoría del Pueblo tiene que hacer un trabajo más fino, pero no solo Defensoría del Pueblo. Cuando le hemos preguntado al ex-premier Angulo en su momento, los primeros días, por ejemplo, de qué control tenían sobre lo que estaba pasando en Andahuaylas, todavía no había ocurrido Ayacucho, nos dijo que más o menos que no sabía lo que estaba pasando en Andahuaylas. ¿Cuán enterada está la señora Boluarte de lo que pasa día a día con el supuesto control del orden? ¿Cuál es el rendimiento de cuentas que las fuerzas del orden remiten al final del día sobre su accionar? Tantos murieron en tal situación, tantos vía fuego cruzado tal, le cayó una bala perdida. Más o menos, no esperemos que tengan todo tan claro, pero pareciera que nadie rinde cuentas, Lucho, nadie. O sea, se mueren los pronos, nada más, ¿no? Tenemos instituciones suficientes en los departamentos para que sean las precisiones y para que el Ministerio Público le entregue a la prensa los protocolos de autopsia. Así es. ¿Por qué se ocultan? ¿Cuál es el secreto? Yo te digo, Defensoría del Pueblo, precisiones. Ministerio del Público, precisiones. ¿Quién, cómo, dónde, cuándo y por qué? Acá está el protocolo de necropsia. Así se hacen las cosas. Entonces, como tú bien dices, cuando tú tienes esa precisión, el Estado se acerca a las familias. Un hijo es irreparable. No se puede devolverle la vida al hijo. Pero si esa familia necesita un acompañamiento y el acompañamiento va desde el acompañamiento en el momento por el pesar hasta sostenimiento a los otros hijos de la familia. Hay una serie de cuestiones que se conoce, que no se hacen por politiquería, porque ¿qué hace el Estado? La mano derecha no debe enterarse de lo que hace la mano izquierda para que se note que no tiene una finalidad mediática ni política. Vamos ahora al primer ministro, si te parece. Por favor. El primer ministro, mire, cuando juramenta el nuevo gabinete, el ministro de Defensa se convirtió en el portavoz. ¿Por qué? Porque es la persona que la presidenta conoce desde hace más tiempo, de confianza. Ella misma ha dicho, mi próximo primer ministro va a ser una persona que conozco hace mucho tiempo y de toda mi confianza. Es decir, ella ha vuelto a escoger la misma metodología de Castillo. Alguien de mi zona de comodidad, de mi zona de confort. Pero el señor Otárola, con quien también tengo una relación cordial y tiene todos los pergaminos del mundo, los ministros no decidieron reunirse a las 7 de la mañana del domingo siguiente que juramentaron o a las 10 u 11 de la noche de la noche que juramentaron. Decidieron reunirse al día siguiente, domingo en la noche, después de que ya había explotado el país. Un ejemplo de que estas personas no saben nada de manejar una situación como esta, declarar la red vial en emergencia. O sea, y no el país, solo la carretera, pero no a 50 metros de la carretera para que te disparen desde ahí o tú puedas disparar. Es una locura. Al día siguiente de ese anuncio nocturno del ministro de Defensa es que se reúnen con el Consejo de Seguridad y los militares y la policía les dicen estas cosas se hacen así. Y ahí es donde declaran recién el estado de emergencia. ¿Qué significa eso? Que el gabinete, cuando uno dice mira, estas personas son éticas, esas son técnicas, todo, ya. Es que no basta ser independiente, pues Patricia. Un ministro, si no sabe política, va a ser un ministro de regular para abajo. Vengo a ejemplo de un ministro que sabía mucha política, Javier Silva Ruete, Manuel Moreira, que lidiaban con los presidentes y jugaban bolero con los presidentes, pero los tipos, o el mismo presidente del Banco Central de Política, por supuesto, de ser Banco Central de Reserva, pero por supuesto que sabe política. Entonces, ¿a qué me refiero? Y cuando uno dice independiente, con un perfil técnico, etcétera, 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 no señora presidenta. Un ministro es básicamente un actor político en nombre suyo, en nombre de la presidenta Boluano. Y sobre todo un primer ministro, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. O sea, hay un quilombo porque la gente en el interior ha perdido las cosechas por parte de fertilizantes. La presidenta, la ministra de Agricultura, a la ministra de Agricultura no se le va a ocurrir porque ella no sabe nada de política, definitivamente, el ministro de Agricultura y ¿por qué no han convocado al embajador de Marruecos? Y le han dicho, ¿sabe qué embajador? Necesitamos todos los fertilizantes y anunciar que ni a la gente que ha perdido cosecha que está afectada este año le va a costar, bueno, este año ya no, no, no le va a costar el fertilizante todo el año 2023. ¿No hay dinero? Claro que hay dinero para hacer eso, así como hay dinero para las compensaciones de las zonas afectadas y de las personas afectadas. Pero como no saben política, apreciada Patricia, entonces no hacen nada. O sea, y han dicho, me habrán escuchado en algún sitio, hoy día los gobiernos reactivos han pasado a la posteridad, al siglo no sé cuánto. Hoy día hay la gobernanza de anticipatoria. Y el gobierno tiene que tener un constructor de futuro antes de curar. Entonces, este gabinete lo único que está haciendo es mirando el presente. Recuerdo cuando asumió Sagasti, que puede parecer bien o mal a la gente, simplemente voy a hacer un recuerdo, se le acusó mucho de inacción, de estar haciendo planes, de no tomar cartas en el asunto. Y es verdad que se demoró un poco, pero cuando tuvo que comprar vacunas, las compró. Es decir, cuando tuvo que ponerse en acción, uno sintió que el aparato empezaba a moverse. El problema es que ese sentarte sobre el caballo mientras el caballo se mueve, que nadie va a decir que es fácil. Es muy importante cómo empiezas y me parece que este gobierno empieza en unas circunstancias muy complicadas, hay que reconocerlo, pero con acciones que en lugar de avanzar han generado más división. ¿No es cierto? Hay que poner orden, estoy totalmente de acuerdo y el incendio de una fábrica o la toma de un aeropuerto es algo que no se negocia. Sin embargo, como decía la persona que salía en el reportaje que pasamos, no han tomado presos a las personas que han cometido esos actos vandálicos y tenemos un montón de muertos que no sabemos si están vinculados, sabemos que algunos claramente no, con los actos vandálicos. Entonces, ese espacio en el que no se toman decisiones, los, Lucho, los, digamos, los pasivos del gobierno son muy grandes. Ahora se nombra a Otarola y un conjunto de ministros que... Ya se cayó. Solo para terminar. Esto es como un caballo con varias monturas, ¿no? Exactamente. Entonces la pregunta es... Ya le costó el puesto al ministro Angulo, ¿no? Al primer ministro Angulo. Ahora, la pregunta es, con este gabinete y en esta situación en que las cosas no necesariamente van a calmarse como quisiéramos, los muertos a veces generan más desorden, no generan orden, ¿qué futuro inmediato le ves al gabinete Otarola? Bueno, lo veo en un gabinete que va a necesitar en el camino cambios y no cambios a distancia. Esta conferencia del primer despluevo de la juramentación de este grupo de ministros que salen a decir cosas, todas las cuestiones eran técnicas. Las conferencias de prensa no son para las cuestiones técnicas, las conferencias de prensa son para las cuestiones políticas de un gabinete. Tienen que decir, ok, este sector ha tomado esta decisión. Ok, la decisión puede parecer sectorial pero el impacto político, por ejemplo, como tener ya en la mano resuelto de los fertilizantes y la certeza y el compromiso del gobierno que produce más fertilizantes en el mundo de que los va a poner acá tan pronto como sea posible en barco, en camello, en lo que sea. Por ejemplo, ¿la decisión suena técnica? No, es política porque tiene un impacto político territorial en el sur en el anuncio del apoyo a los familiares, a los deudos que han perdido familiares en este proceso. Por supuesto que tiene una connotación política pero no tiene pues que publicar el detalle. Es decir, el ministro, los ministros independientes no es sinónimo de técnico. En el camino los ministros que no saben de política van a tener que ir saliendo porque no le sirven a la presidenta. Hay que tener en claro que la presidenta entra como no transitoria y ella misma a los tres días ya se define soy transitoria. Si vamos a hacer elecciones adelantadas significa que porque están hablando no, que hagamos que renuncie que suba William y no sé cuándo. O sea, tú te imaginas tener una persona del fujimorismo duro de presidente del congreso lo que va a pasar en el sur y con el antifujimorismo en el país. Es decir, hay cuestiones que sí, la persona puede ser muy, muy, muy buena gente yo he sido congresista con la persona toda pero políticamente no es viable. No funciona. No, no, vamos a elegir otra mesa. No, no, vamos a elegir otra mesa. Para que haga un gobierno transitorio oye, Somso o como diría este Messi oye, Bobo ya tenemos un gobierno transitorio no necesitas otra cosa. Así es. Entonces, y lo otro es que los gobiernos tienen este problema del envanecimiento del poder. Si no sabes algo llama a la gente que sale y no tienes por qué tomarte foto a la salida del palacio hacer adiós a las cámaras. No, recibirlo como se reciben las cuestiones en reserva. Y obviamente lo tercero es el rol del acuerdo nacional en una situación como esta. Acuérdate que yo estaba en la mesa de la OEA era congresista en el 2000 y era miembro de, era el secretario general del partido que después ganó las elecciones que pasó, que pasó el partido de cien a mil comités. O sea, no nos van a leer la palma de la mano. El acuerdo nacional se crea para tener un punto, un lugar de encuentro. Así es. Las políticas de Estado sí, sí, ahí están, pero es un lugar de encuentro para acuerdos políticos. La mesa de diálogo funcionaba, se hacían los acuerdos en la mesa y el Congreso ejecutaba. De acuerdo, Lucho, sí. Para eso tenemos harta sociedad civil organizada e institucionalizada en el acuerdo nacional. Muy bien, Luis, creo que está claro y creo que todavía hay muchísimo que aprender en este gobierno, creo que hay muchísimo que enmendar. En escasos días hubo demasiados errores. Acá insistimos, no era una situación fácil, pero ya se está viendo el tema con más claridad. Ya salimos un poco del laberinto de la renuncia del golpe de Castillo. Ya estamos en un proceso en que hay que tomarse las cosas con calma y con responsabilidad. No se está, el caballo ya dejó de saltar por un momento y no se puede seguir actuando un poco a la loca como hemos sentido que se han actuado los primeros días. Te agradecemos muchísimo el comentario y por supuesto nos volveremos a encontrar pronto para el análisis político como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros Lucho y una feliz Navidad. Buenas fiestas y buenas fiestas confesar para algunos pero al final la Navidad siempre es buena por lo que se celebra. Así es, es un nacimiento de un niño y sobre todo a ver si nos tranquilizamos. Gracias y felices fiestas para ti y para tu familia también. Nosotros agradecemos a Luis Solari creo que es bastante sensata su postura coincide con la que hemos estado mencionando en muchos casos. ¡Gracias!